Descansaste en la cama de mis pies Diente cuando Un, dos, tres Mis pasitos son descansos y testes Diversidad Y toma Mi corazón Tienes razón De normal que no Un, dos, tres Si tú quieres llenando, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos luz Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao' Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el Señor Tienes razón Tienes razón Si tú quieres nos doñamos, si tú quieres nos soplamos, va a secarnos, no mojamos Si tu boca quiere vas a ver, tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un ovejo y lo quieres por ojo, ya te llevo mi miedo Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mis amigos, quiero agradecer que este es el primer año de muchos que nuestra modelo está aquí en Bender. Es una oportunidad muy grande para todas las chicas que están queriendo empezar esto del modelaje. Es una oportunidad buenísimo. Queremos darle la mejor de las suertes a todas las chicas. Mucho éxito y que lo disfruten. Y gracias a ustedes por estar aquí apoyando. Así es. Sí, bueno, queremos darles un fuerte aplauso más a esta chica porque la verdad es un trabajo bueno, vamos a ver cómo va todo aquí ¡Bora, bora, bora! ¡Solo! ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! Con José. Tuv. ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! Salud,